¡Suscríbete al canal! Me voy de aquí No, por favor Esto, esto no está funcionando No es lo que yo quería Fui voluntario, ¿por qué no me puedo ir solamente? Cambié de opinión Él obviamente tiene su completo maquillaje genético en cápsulas de Petri acá abajo Necesitamos entrar, Capitán Correcto Me quedaré arriba Pero, Logan No tenemos mucho tiempo Claro que sí, Capitán Buen trabajo Tú vigilas nuestras espaldas mientras nosotros nos metemos a ese hoyo y hacemos lo que deba hacerse Nunca decepcionas a los niños ensuciándote las manos, ¿verdad? Cable en el lugar para explotarlo Y, Logan Vigila, ¿lo quieres? No te prometo nada, pero voy a tratar El Capitán no se quedará arriba para tomar el sol Él se está poniendo entre nosotros y el ejército norcoreano completo Así que no seas un pedazo de mierda, Wade Y si él está allá arriba, entonces él nunca tendrá que mentir sobre lo que tendremos que hacer aquí abajo Ahora, párate y ponte a trabajar Busquemos algunos explosivos y empecemos a cablear este agujero del demonio para que explote Bien, ya se fueron Solo somos tú y yo ahora, mayordomo Sé que puedes escucharme Tú te puedes quedar aquí abajo Y esperar a que el ejército norcoreano llegue a tiempo para salvarte de nosotros O puedes abrir esta puerta y tal vez Solo tal vez Podamos hacer un trato ¿Qué tan felices crees? ¿Que estará la gente del ejército al verte vivo? Por lo que sea ahora, el ejército mutado que hiciste puede estar comiendo una rica cena en un restaurante chino En China, obviamente No tenemos mucho tiempo ahora, cariño La ayuda indudablemente está en camino Y parece que la historia está por repetirse Ah, ah, quédate ahí Eso es suficientemente cerca, Deadpool Modifiqué esos láseres para que pusieran un virus cargado que le daría a tu sistema inmune bastante trabajo Pero eso no es todo, ¿verdad? Explosivos en todos lados Mi equipo se siente pesado Instalaste electromagnetos en el piso Impresionante Tú nunca has estado dentro de una habitación del pánico hasta que has sentido pánico En una estación de Arma Plus Eso es en donde estamos, ¿verdad? No Ya no existe Arma Plus Se extinguió Pero los frutos de su trabajo aún existe En el sector privado La puerta entre nosotros Solo puede ser abierta desde adentro ¿Correcto? No sé cómo me ganaste en llegar aquí Pero sal de mi camino, Deadpool ¡Alto! Hay trampas explosivas Carajo Hay magnetos aquí Ya lo puedo sentir Lo sé Y lo tengo controlado Bueno Pero tienes hasta que Joe haga explotar este lugar para entrar allá Y matarlo No hay forma de entrar en esa habitación del pánico Él y yo solo estamos hablando Ahora Vuelve a trabajar Respóndeme algo ¿Era cierto? ¿Ella dio a luz a mi hija? Así es ¿Y por qué las arrastraste a esto? ¿Por qué lastimarlas? Tú fuiste quien las lastimaste al incumplir ¿Qué puedes recordar? Luego de que fueras lanzado del programa de Arma Plus Recuerdo que estaba helado Luego estaba cálido Entonces se puso caliente Luego Se pone un poco confuso Algunos policías murieron De manera terrible No recuerdo por qué Pero ellos no lo merecían Así que recuerdas haber matado a algunos policías locales En el nombre del Dr. Kilburn ¿Cómo te las arreglas para...? Fue hace mucho tiempo Pero si recuerdo correctamente Solo pusimos los martillos en las manos de una de las últimas víctimas Y lo nombramos como el asesino Los lugares de trabajo son tan violentos que nadie Nadie hace preguntas Si es que tú sabes tanto sobre mí ¿Por qué me preguntas qué recuerdo? Eso es algo verdaderamente simple Quiero saber si recuerdas nuestro acuerdo Hubo un tiempo en el que tú cooperabas conmigo Y eras recompensado por eso Pero nada dura para siempre Tú empezaste a faltar a citas Y finalmente renunciaste al programa Escapé por poco Pero no pude solo dejar que te fueras Así que tomé una póliza de seguros Si tú hubieses seguido cooperando Yo no hubiese tenido que tomar medidas externas El agresor es quien empieza la batalla, Wade Tú no tienes a nadie más Que a ti para culpar por todo lo que te ha pasado Mientras estabas Bueno, a mi cuidado Encontré el cuerpo de Carmelita en un hoyo ¿También estaba nuestra hija ahí? He estado aquí abajo atendiendo a mi hermana No tengo idea de qué ha pasado arriba Tu reunión no ha salido según lo planeado Por lo que puedo ver Entonces serví solamente como un conejillo de indias en Arma Plus En su hospicio Y luego caí justo en tus manos El destino te regresó a mí, Wade Así que T-Ray me mintió No sé quién es ese Los otros científicos trataban de decirme dónde estabas Allá afuera o en las simulaciones que diseñaron para tus periodos cautivos A mí nunca me importó Lo encontraba confuso Así que solo imaginaba cómo te las arreglabas para seguir vivo Deja de mirar el pasado No hay nada ahí para ti Vive en el ahora Trabaja conmigo nuevamente, Wade Soy el único que ha reconocido lo especial que eres Engañaste a la muerte Piensa en todo lo bueno que podemos lograr juntos No la mires a ella ¡Mírame a mí! ¿Por qué no dices nada? ¿Y dónde diablos está el ejército norcoreano? Tú estás incompleto, Wade Tú no tienes un sistema de creencias Tú no tienes moral o compasión por nadie Falso Pero nunca he tenido una vida por tu culpa Mi investigación puede darle significado a tu vida ¿Qué no lo entiendes? Creo que no tienes que decirlo Creo que nadie debe pasar su vida en un tubo para el beneficio de alguien más Creo que debí ayudarte A ayudar a tu hermana Si es que esa fuera tu única meta Pero nunca paraste de hacer asesinos Sé un poco acerca de mí Sé que he hecho cosas malas Pero también sé que en el fondo soy una buena persona Porque paré de ayudarte Muerte Antes de experimentación Esto no nos lleva a ninguna parte Tú sabes que no me importa Así que ¿Por qué molestarme en decirme todo esto, eh? Oh, no estaba hablando contigo No ¿Qué estás haciendo? Él nos va a matar a los dos No importa cuántas veces hayas muerto Yo te iba a seguir trayendo Yo te iba a seguir trayendo Ese era el resultado de todos nuestros experimentos Yo jamás te iba a abandonar Dios no El destino te entregó a mí Mayordomo Por un largo tiempo Yo pensé que era canadiense Entonces empecé a tener estos pensamientos sobre Ohio Ambos pueden ser reales Había veces durante el proyecto Cuando te necesitaba en posición para Estancias más largas No teníamos Bajo simulaciones Deteníamos bajo simulaciones Tú estabas también sobre los efectos de las drogas de tabula Es por eso que tu memoria es un completo desastre Eso es un alivio Por un momento pensé que me ibas a decir que yo era de Ohio Deadpool, espera ¿Qué pasa si te digo que...? No, no Ni una palabra más Esto es por lo que le hiciste a las chicas No No es lo que crees He vencido a la muerte Y tú no No más mentiras No puedo seguir mirando hacia otro lado Siempre preguntándome si no estás allá afuera moviendo los hilos Esa no es vida Deadpool, espera No lo hagas Tengo que hacerlo, Preston Si no, no voy a poder vivir Tranquila Sabía que estabas despierta Tus ojos se movían Primero pensé que estabas en un sueño inducido Luego noté que estabas siguiendo su voz por la habitación Todos tenemos problemas familiares Tal vez lo odies, pero... No tienes que alterarte por ello Y no te sientas mal por mí Ni por ti misma Ambos fuimos víctimas aquí Espera, ¿de qué estás hablando? Necesito sacarte de aquí Bien, creo que lo entiendo Pasaste toda tu vida corriendo Primero de tu enfermedad Luego del lunático de tu hermano Ahora solo quieres descansar Ojalá también yo pudiera tomar esa decisión Además el clima está muy feo allá afuera Muy nublado y con posibilidades de muchas nubes Ya sabes Augura llovizna Espera, Deadpool Quiero tomar el control Necesito saber algunas respuestas de ella Déjala sola, Preston Ella ya sufrió demasiado ¿Qué estamos buscando, Preston? La primera cosa que haré cuando vuelva mi cuerpo Es lanzar una investigación criminal sobre el mayordomo Pásalo por sus mejillas Tomando trofeos, Wade No pierdas tu humanidad por ese hijo de perra Ya cubrí el lugar con suficientes explosivos que podrías ver detonar desde el espacio exterior Toma a la mujer y vámonos No es un trofeo Es evidencia Y la hermana de mayordomo es su última prisionera Ella sabe lo que se viene Y es lo que ella quiere Quedarse aquí Creo que yo podría tomar control de su cuerpo y sacarla de aquí, Wade Ella no es una prisionera Ella es un ser humano Y ella ya tomó su decisión también, Preston Gracias No pude llevarme vivo a mayordomo Digo, podría haberlo hecho, pero... Yo soy el último tipo que te pediría una explicación, Wade Ya está la situación resuelta, chicos No quiero ni una posibilidad de que nos explote en la cara Está hecho Tú revisaste la instalación completa, ¿cierto? ¿No hay señales de nadie más vivo allá abajo? Absolutamente no Si alguien más estuviera allá abajo Lo hubiera encontrado Tú deberías hacer los honores Chicos, ¿tendremos que luchar para hacer nuestro camino a través de todos ellos? Esa es una muy buena pregunta Steve No creo que quieran hacerlo, tampoco ellos, de hecho Dile al sapo beso al mando de este país Que nadie nos va a chingar nunca más Si encontramos algo como esto pasando nuevamente Transformaremos a tu país en los escombros y polvo ¿Entendido? Y denle a esa gente en tierros decentes o voy a volver No quieren volverme a ver Voy a hacer la última cosa que verán No sabes cuándo callarte, ¿verdad? Esas pobres chicas No puedo dejar de pensar en ellas Este horrible sentimiento Se irá, ¿verdad? No Eso nunca te abandona Eso no es justo Así es, Deadpool No es justo Recientemente perdí a alguien Y no hay un día que pase y no me sienta culpable Me gustaría hablarte de ello alguna vez Siento profundamente tu pérdida, mi amigo Tengo fe en que tú encontrarás una forma de llevar esto No dejes que lo que te pasó sea una excusa para el cinismo Tú eres un gran soldado Y el mundo necesita tipos como nosotros Y eso te incluye a ti Gracias, Capitán Yo no soy de palabras, Wade Búscame en casa y podemos tomarnos una cerveza Creo que me gustaría algo de eso, sí Adiós, Woldy Wow Las noches de chicos superhéroes tienen un montón de sentimientos, ¿verdad? Ah, sí, demasiados Estaría condenado si hubiera llorado por segunda vez en frente de Logan y el maldito Capitán América ¿Primera vez que has amado y perdido, Wade? Honestamente, Preston, no lo sé Pero estoy molesto y herido porque yo no amaba a Carmelita y a su niña Nunca tuve la oportunidad de hacerlo Lo lamento Así que, ¿a dónde vamos ahora? Necesito reunirte con tu familia Pero Wade, tu hija podría estar viva Si lo está Yo solo le traería más dolor y... Y demás Oye No tienes que seguir haciendo eso Ya no estás siendo vigilado Olvídate de mirar hacia atrás Pensé que sentía a alguien mirándome Creo que es simple paranoia Mayordomo se fue Tal vez finalmente puedas dormir tranquilo esta noche Eso es un sueño maravilloso, Preston Gracias por ver el video